Una información del alcalde de Santiago, Abel Martínez, que dice que están sopesando ver la posibilidad de solicitarle a la gente la tarjeta de vacunación para poder entrar a los lugares públicos. Arismendi, a propósito de eso, salió a preguntar a los ciudadanos sobre esto. ¿Qué opina la gente de que te exijan entrar para los lugares públicos, te exijan la tarjeta de vacunación? Vamos a escucharlo. Sí, muchísimas gracias. En el día de ayer, el alcalde de la ciudad de Santiago, Abel Martínez, establecía que aquellas personas que no presenten tarjeta de vacunación contra el COVID-19, se les sea imposibilitada la entrada a las oficinas públicas. Nosotros, en el día de hoy, abordamos a las personas para saber cuál es su valoración en torno a estas declaraciones. Veamos. Claro que no se puede porque entonces va a contaminar a los demás. Yo estoy de acuerdo que todo el mundo se vacune. Y si no, hay un problema que no van a poder entrar ni a un colmado a comprar. Porque ese es el problema que hay, que la gente no quiere asegurarse. Para bebés romo, allá hay uno que yo tengo, un trabajador allá, y él dice que no puede durar tres días sin bebés, porque no se quiere poner la vacuna. Porque el bebé le deja más. Y así la gente no vacuna. Yo estoy de acuerdo porque tenemos que vacunarnos todos. Y si va y ellos no están vacunados y la tienen, pueden contagiar a nosotros. Claro que sí, porque han tenido tiempo de hacer eso y es cuidando a uno que está. Entonces, si usted no se vacuna, entonces anda en el medio sin vacunar, con un contagio, a lo que estamos ya, salimos de ese proceso. Estoy de acuerdo de que no nos entra a ninguna oficina, a ninguna parte, sino con la tarjeta de vacunados. Yo estoy de acuerdo porque así mismo nosotros protegemos a los demás. Si yo me vacuno, estoy protegiéndolo a usted mismo, te oye. Y si yo no me vacuno y me contagio, estoy llevando ese contagio a mi casa, a nuestra comunidad. Por eso yo estoy de acuerdo que tengamos que vacunarnos toditos. Entonces, después de vacunarse a todo el mundo, a ver si este COVID se un poco se normaliza. Sí, porque después pueden enfermar a cualquier persona, pueden enfermar a cualquier gente, si están contagiados, ellos hacen las pruebas. Yo entiendo que es una violación a los derechos fundamentales de la libertad de todo ser humano. Está bien, hay otros métodos para persuadir a la población de que se vacune, no utilizando restricciones que son universales, como lo que es la libertad en todo ser humano. Sí, para evitar el contagio. Y para estar protegido, porque hay que vacunarse para evitar esta plaga. No, no estoy de acuerdo, porque eso, cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ahora lo que hay es cuidarse, o sea, usar sus mascarillas, como se tiene que hacer. Bueno, yo apoyo a que todo el mundo se vacune, si quiere, porque es necesario. Pero ya de que yo caiga, no caiga la tarjeta de la vacuna y tal que hay una tienda, y me digan que si no la caigo, no me dejan entrar ahí. Eso no es posible. Bueno, lo primero es que la libertad de poder moverse, accionar el ser humano, es algo de normalidad. Realmente vivimos en un régimen de esa libertad. Por otro lado, pues cada ser humano tiene que tomar conciencia y pensar en los demás ciudadanos también. Es una situación de doble partida. Es algo que, si realmente es de mayor sumatoria vacunarse, que en algo nos va a ayudar. Entonces, ¿vamos a cooperar? Yo creo que sí, que debemos vacunarnos. Bueno, yo diría una cosa u otra, pero si hay que vacunarse, hay que hacerlo, por obligación. Yo las tengo, yo vivo en Nueva York, y yo me puse las dos vacunas, caigo mi tarjeta aquí. Es mejor, de todas maneras, porque es que como usted, si está vacunado, va dando en la calle, contagiando a los demás. Pueden prohibirle que entre a todos los sitios, hasta que se mueva de su casa. Yo estoy de acuerdo con eso. No, todavía no, no hay tiempo de eso. Todavía, yo creo que hay que esperar un tiempecito más para eso. ¿Cómo creo yo? No, hasta que vacunen a toda la población, que digan ya, se va a cerrar el tiempo de la vacunación. No sé si exactamente, porque hay que tomar medidas. La cosa está muy peligrosa, tú sabes, cada día más. Claro, porque el problema es que tenemos que cuidarnos. Esto es una guerra de todos. Todos tenemos que colaborar y ponernos de acuerdo. Porque el uso de la mascarilla viene siendo lo más importante, aparte del distanciamiento. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. A que esto tenemos que ponerle punto y final algún día, no podemos vivir todo el tiempo con la pandemia. Es un 100%. ¿Por qué? Porque es justo, para que no contagie a nadie. Entra a la oficina pública, no, a ninguna parte caiga. Mucha gente. ¿Por qué? Porque puede contagiar el que esté bueno. No, que no los entran. Que se vacune. Digo, que se vacune. Que sea un deber. Para que no enferme los niños de la casa. Porque así podemos frenar esta pandemia y normalizarse el país. Bien, escucharon ustedes las diversas opiniones. Pida o se exija la tarjeta de vacunación para entrar a lugares públicos. Y dos personas que se mantuvieron en intermedio, o sea, neutro. No dijeron ni una cosa ni la otra. Es decir que la mayoría de las personas están de acuerdo con que se le exija la tarjeta de vacunación a los ciudadanos para poder entrar a lugares públicos. Wow, miren, muchachos. Wow, miren, muchachos.